Música Buenas tardes, mi nombre es Natalia Torrego, soy vuestra profesora de Historia de España del Centro Cultural Federico Chueca del Distrito de Hortaleza. En la clase de hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que fue la crisis de la Baja Edad Media, comprendida en los siglos XIV y XV. Como recordaréis, se denomina Baja Edad Media a los dos últimos siglos del medievo europeo, que coinciden con un periodo de crisis general, no solo un periodo de crisis en la península ibérica, sino que también fue un periodo de crisis para el resto de Europa. Con esta crisis, la fase expansiva anterior se interrumpió y comenzó una nueva etapa marcada por el hambre, la peste, las guerras y los conflictos sociales. La crisis agraria fue la crisis más importante de esta época, la crisis que más fuertemente golpeó a la sociedad y abarcó la primera mitad del siglo XIV. En el siglo XIV, en la primera mitad del siglo XIV, como os comentaba, se registró numerosos ciclos de malas cosechas en toda Europa, debido a una climatización muy complicada, muchas inundaciones y, en contrapartida, muchas sequías. Esto originó una crisis de subsistencia bastante importante, marcada siempre por el mismo proceso. En primer lugar, las malas cosechas, ocasionadas por condiciones climatológicas extremas, arruinaron todos los productos. En segundo lugar, la escasez de trigo provocaba su encarecimiento y aparecía la amenaza del hambre. Y, por último lugar, la población, debilitada por el hambre, era entonces más propensa a contraer enfermedades y, posteriormente, a morir. La crisis demográfica fue una crisis, como os he comentado, que pisó muy fuerte en esta época en la península ibérica y en el resto de Europa. Y, sobre todo, fue más propicia cuando apareció la pandemia de la peste negra. La peste negra, recordad que fue una pandemia extendida de una forma masiva y rápida, no solo en la península ibérica, sino que fue una pandemia a nivel mundial. La peste negra, como sabéis, también llamada bubónica, era una enfermedad propia de los roedores, transmitida al hombre a través de la pulga de la rata. Una vez que una persona contraía esta enfermedad, se extendía por medio de los parásitos del hombre. ¿Cuáles eran estos parásitos en esta época en la península ibérica? Pues, sobre todo, los piojos y las pulgas. Pero, esta enfermedad también se podía transmitir a través de la vía pulmonar, por lo que fue una pandemia rápidamente expansiva. Esta terrible enfermedad se originó en Asia y llegó al Mar Negro, desde donde se difundió a toda Europa y a las riberas del Mediterráneo. A España, como comenté anteriormente, llegó en 1348 y se extendió rápidamente desde las Islas Baleares hasta el interior de la península. Aunque esta primera oleada se había extinguido en la península hacia 1350, surgieron otros brotes de peste más localizados durante la segunda mitad del siglo y, incluso, gran parte de la siguiente centuria. Es decir, que estamos hablando de una enfermedad que se propagó territorialmente de una forma muy rápida, pero que también duró mucho tiempo. Aquí tenemos un mapa de la expansión de esta enfermedad. No sé si lo podréis ver bien. Pero, bueno, aquí podemos ver cómo se expande. ¿Veis que es una epidemia que se extiende por todo el territorio? Bueno, en cuanto a los medios preventivos que se tomaron para parar un poquito esta enfermedad, consistía en el saneamiento del aire mediante la limpieza de las calles. También los enterramientos de los cadáveres y la quema de maderas olorosas. Incluso llegaron a creer que perfumando la ropa iban a acabar con esta enfermedad. Obviamente, estamos hablando de una época bastante antigua y precaria en cuanto a conocimientos científicos y de anatomía humana. Entonces, pues bueno, ellos intentaban parar esta pandemia con unos procedimientos que hoy en día nos parecen un poco irrisorios. Pero recuerdo que estamos hablando del siglo XV en la península ibérica. Además de hacer estas limpiezas de las calles, perfumar la ropa y demás, estamos hablando de una sociedad muy religiosa y que creían en el más allá. Y mucha mitología también era influenciado en la mentalidad de esta sociedad. Por ello, utilizaban talismanes y oraciones, incluso exorcismos, para intentar terminar con esta pandemia. Hay que destacar una práctica muy habitual y tal vez un poco la que mejor llevó a cabo el fin de esta pandemia. La pandemia fue que las personas pudientes se marcharon a otros lugares donde no estaba extendida esta enfermedad y cuando pasaba todo el peligro retornaban a su lugar de origen. Claro, esto solo lo podían hacer las sociedades pudientes. Las sociedades con un poder adquisitivo más bajo no tenían esa oportunidad de trasladarse a otros territorios y ubicarse en otras viviendas. Por lo tanto, se quedaban en el sitio donde les había tocado y en el mayor de los casos, desgraciadamente, morían. Bueno, pues los efectos de la peste negra se multiplicaron al actuar sobre las poblaciones más debilitadas tras años de carencias alimentarias. Como os he comentado antes, las clases sociales menos pudientes tenían una alimentación mucho más precaria por lo tanto, su sistema inmunológico estaba pues mucho más debilitado. Entonces, aguantaba menos todo tipo de enfermedades, no solo la peste, sino un simple resfriado pues les podía complicar bastante porque realmente estaban muy mal alimentados. Por otra parte, las clases más pudientes como la nobleza, como el clero, pues se puede decir que fueron un poco menos afectados porque su alimentación era más rica y estaban más preparados para pasar cualquier enfermedad. No obstante, hay que decir que la peste no entendió de distinciones de clases sociales y murieron tanto campesinos como nobles como cleros en esta pandemia. Hubo grandes consecuencias demográficas que fueron de gran magnitud y además de gran mortalidad. Se puede destacar los grandes movimientos de población del campo a la ciudad. La sociedad pensaba que en la ciudad iban a estar más cuidados, se les iba a atender mejor esta enfermedad. Entonces, los que podían abandonaban el campo, que se sentían un poco más aislados y se situaban, se trasladaban a la ciudad. Pero, erróneamente, porque el contagio era mayor en una ciudad, hay mayor población, por lo tanto la transmisión de la enfermedad es mucho más expansiva que en un territorio donde hay menos número de habitantes. Y, por otro lado, el despoblamiento de numerosos lugares, tanto por fallecimiento de sus pobladores como simplemente por el abandono de esta ciudad. Bueno, hay que destacar dentro de esta crisis del siglo XIV, siglo XV, que estamos hablando, hay que destacar también la reacción que tuvieron ante esta crisis los señores y las tensiones sociales que hubo. La reacción señorial ante la crisis fue drástica y sencilla y la monarquía decidió usurpar tierras a través, esencialmente, de pagos de tributos. Es decir, aprovecharon este momento de debilidad para que el resto les tuvieran que pagar tributos y así ir poco a poco enriqueciendo otra vez su nobleza. Y luego, por otra parte, las tensiones sociales. Debido a las dificultades económicas y los descontentos generalizados de la población, se manifestaron en estallidos de numerosos conflictos sociales de intereses, obviamente, opuestos. Como vemos, tanto la crisis demográfica como las tensiones sociales provocaron esta crisis genérica. También, como en todas las grandes crisis generales, hubo una crisis política, las guerras civiles. Bueno, pues en la Baja Edad Media se inició el proceso de fortalecimiento del poder real que conduciría a las monarquías absolutas de la Edad Moderna. Esto es muy importante porque vemos que la monarquía pasa a ser absoluta. En este camino, obviamente, hubo dificultades debido a resistencias de diversos grupos, sobre todo por parte de la nobleza y del clero. El panorama de crisis general se caracterizó en los últimos siglos medievales por las guerras civiles que asolaron en diferentes momentos a las monarquías hispanias. Y por último, vamos a ver que la corona de Castilla fue fundamental en este periodo, en este siglo XIV, en este siglo XV, y se puede decir que fue un poco la corona de mayor poder. La corona de Castilla sufrió una guerra civil entre 1366 y 1369. Insisto, la corona de Castilla, que era la corona más potente de la península ibérica, sufrió una larga guerra civil que va desde 1366 a 1369. A los efectos de las crisis alimentarias y de la peste, que ya hemos comentado anteriormente, se unió esta guerra civil, que fue entre Pedro I y su hermano Enrique de Trastámara. Lo recordaréis en las clases anteriores, pero bueno, para meternos un poquito en el resumen. Por otra parte, el asentamiento estalló de nuevo en esta guerra, ya que el bando rebelde enaldeció el odio popular contra los judíos. ¿Por qué empezó a haber este odio popular, este odio social contra los judíos? Pues por el apoyo que prestaron a Pedro I y el triunfo de su hermano, que accedió al trono como Enrique II. Hay que destacar que este periodo en el que la sociedad empezó a odiar a los judíos, fue fundamentalmente por este proceso, pero también hay que destacar que también les odiaban a los judíos, porque ellos en los momentos de crisis económicas supieron mantenerse de una forma próspera, supieron sacar provecho de esta sociedad en crisis para ellos enriquecerse. Por esto también la sociedad hispana, digamos, pues les cogió un fuerte odio, que posteriormente va a tener muchísimas consecuencias sociales. Pero bueno, de esto ya hablaremos más adelante. Aquí podéis ver, bueno, como los nobles adquirieron tanta fuerza que incurrieron en constantes abusos de poder en sus dominios y sus intromisiones en los asuntos políticos. Además, derivaron a continuos enfrentamientos con la monarquía a lo largo del siglo XV. Es decir, que esta monarquía absoluta, con un fuerte poder y muy dictatorial, va a estar durante el siglo XV constantemente en conflicto. Como veis, la corona de Castilla va a ser la autoridad de la monarquía fortalecida considerablemente en los siglos XIV y XV. Por ello, frente al concepto feudal del rey como señor de vasallos, se fue imponiendo en Castilla la doctrina del rey como soberano de súbditos. Posteriormente, vamos a ir avanzando en el tiempo y en las clases posteriores veremos diferentes etapas de nuestra historia. Continuaremos con toda esta cronología de nuestra Hispania. Bueno, pues os invito a que sigáis mis clases a través de esta aplicación y comentaros que en la siguiente sesión vamos a hablar de los reyes católicos de un periodo comprendido entre 1474 y 1516. Como os comentaba, en cada sesión vamos a ver un capítulo de nuestra interesante historia. Muchas gracias por todo. Un saludo.